En esta Navidad de Mercos, estamos de regalo. Aguacate en Maya, a $19.99 la pieza. Pierna con muslo de pollo fresca, a $18.99 el kilo. Y tibón, top zirlón o chuletón de res, a $169 el kilo cada uno. Vigencia el 19 de diciembre. En Mercos, estamos de regalo esta Navidad.